3 millones de pesos, aportados estos de manera tripartita, la aportación de los productores, incrementando la aportación estatal, como gostonitrato y el suelo salcalino se aplique como fuente de nitrógeno, sulfato ecológico recomendados por el NIPA. La siguiente. Dado que pasamos, es un reto muy importante que lo hagamos con toda oportunidad. Esto provoca que los suelos sean estériles e infertiles. José Castro Justo, quien hará algunas reflexiones sobre el alcance. En representación de la ciudad de Costa Grande, recibe el cheque el médico veterinario sostenible. Hoy el gobierno del estado, y lo digo sin ánimo de mi sonja, está cumpliendo con una responsabilidad y hoy el gobernador del estado está dando una muestra de congruencia. Yo les pido a todos, le pido un fuerte aplauso a don Héctor Asturio Sol. El deporte que se hizo, solamente afectó a TNX. 5 millones 907 mil 700 pesos, ese recurso se... 2 millones el 1846. El campo para generar ganaderías para ustedes. La siguiente. Cobrar por el paquete que va a recibir el producto. Gracias. Bueno, ahora ya está. Mira, claro que sí. Yo estoy pensando en laаяxia. Gracias. Mañeño, Skinner.